Y aquí, una vez más, Edgar, Volcá, así, y opachés, barbino goce Muchachita, muchachita, la peineta, ponete el pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandaliza Paseo después por la plaza, para darle a un cantar a ver qué pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada Una que otra mirada va, mirada viene, mirada Por eso te aconsejo que vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio, todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa, todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio, todos los domingos, todos los domingos Muchachita, muchachita, la peineta Ponete el pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia se escandaliza Un paseo después por la plaza Para dar la vuelta al perro, a ver qué pasa Una y otra mirada va Mirada viene, mirada Una y otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso yo te pido que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Con ritmo y sabor Edgar Volcán Así Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso yo te pido que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedile a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos